Sí, el mundo fantástico de Marial y Santi, mi youtuber favorito de todo el universo. A ver, ¿qué videos tiene...? El video que más me gusta es... A ver... A ver, es este... Ah, es este, de los animales lujos. Respirar. Los animalujos, hoy presentamos... Respirar. Oh, hola oso, ¿cómo estás? Oh, hola perro, estoy muy bien. ¿Quieres jugar a aguantar la respiración? Sí, claro que sí. Oigan chicos, si ustedes juegan, yo también juego, ¿ok? Está bien ardilla. Tres, dos, uno, aguanta la respiración. No lo van a aguantar, no van a aguantar la respiración. Perdió perro y perdió ardilla, perdieron ambos. Jaja, ¿ustedes perdieron? Claro que no, tú perdiste también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que perdió? Hola. ¿Qué? Genegulla Salmi Nicola, vive en el agua. ¿Es el esperma viviente? Jaja. Ustedes perdieron, yo sigo aguantando la respiración. Aparte, no, no, no tengo que respirar para vivir. Exploto. ¿Eres un esperma viviente? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Esperma? No, soy un pez. No eres un pez, eres un esperma, no sé qué es. ¿Y cómo me ves? Y es que agarré un microscopio, te estoy mirando por un microscopio. ¿Desde cuándo agarraste un microscopio? ¡Ay! Lo agarré ahora mismo. Escuché tu voz y no veía nada, así que recogí una gotita de agua donde venía tu voz y pues supe que eras tú y le puse más agua. ¿Y cómo no respiras para vivir? A eso siguen investigando los científicos. Una razón por la que no respiro para vivir es que mis células no tienen mitocondrias. Por eso no respiro. ¿No tienes mitocondrias? No. ¿Cómo que no lo tienes? ¡Oh! Tengo dos colas. No me había dado cuenta. ¿Esas son dos colas? Es como una especie de medusa. Estos son tentáculos o son colas. No sé. ¿Podemos ser amigos? Sí. Podemos ser amigos. Sí. Eh... Oso. ¿Con quién hablas? Ah. Hablo con un animal microscópico que no respira para vivir. ¿Qué? ¿Cómo que no respira para vivir? ¿Cómo vive? No sean tan exagerados. ¡Ah! Ah, bueno. Y... Ok. Les mando saludos al mundo fantástico de Bachiu Leon. También les mando saludos al mundo fantástico de Hermitairusus. También les mando saludos a New PSXB. También les mando saludos a Ana Luisa. Ah, y también les mando saludos al mundo fantástico de Mariana y Santi. Así que... ¡Adiós! Bye. Muéstrame mi canal del mundo fantástico para el Santi. Es tu gusto. Puedes hacerlo sí o no, como tú quieras. Buenas tardes. Pues... Ups.